No sabía que el silencio daña más que la memoria Ni que el tiempo y el espacio son besar tu boca No sabía que los ojos dicen más que mil historias No sabía que después de ti solo tendría pena No sabía que no verte iba a dejar atrás mi paz Y no me importa nada, nada, nada Si es el mundo ya se acaba Se abre sol en la mañana Si no puedo ver tu cara No sabía lo que era estar sin ti Yo no sabía más que perder el amor de la vida Y no poder salir Yo no sabía que si no estoy contigo No puedo ser yo Yo no sabía Ahora llevo un corazón que no No se olvide de ese adiós Y una foto de nosotros dos Que alguien me dio Y buscando anoche es la manera De convencer a Dios que te trajera Y de paso que trajera a mí A mí la ilusión No sabía que no verte iba a dejar atrás mi paz Y no me importa nada, nada, nada Si es el mundo ya se acaba Se abre sol en la mañana Si no puedo ver tu cara No sabía Lo que era estar sin ti Yo no sabía No es que perder el amor de la vida Y no poder salir Yo no sabía Que si no estoy contigo No puedo ser yo Porque yo Soy tu dueño Amor 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 No sabía Lo que era estar sin ti Yo no sabía No es que perder el amor de la vida Y no poder salir Yo no sabía Que si no estoy contigo No puedo ser yo Sí o boo Amor 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 Gracias.